Por razones que serán investigadas, un sujeto identificado con las iniciales JRG de 33 años recibió un impacto de bala con salida de proyectil en el muslo derecho. Según lo indicado, la persona antes señalada se encontraba en el fróntice de su domicilio en la población de Los Lagos cuando apareció otro sujeto que sin mediar palabra alguna comenzó a disparar en tres oportunidades impactando a la víctima en una ocasión. El afectado se trasladó por sus propios medios hasta el Hospital San José de Melipilla para ser atendido por el facultativo de turno. Luego de ser revisado por el profesional, del afectado nunca más se supo. Los antecedentes del hecho quedaron en manos de la Fiscalía Local de Melipilla para su investigación correspondiente. Incendio afectó ampliación de casa en el sector de la población obispo Lizama. El lamentable episodio afectó a MGV, mujer quien dormía junto a su marido y por causa que serán investigadas comenzó a incendiarse una ampliación destruyendo gran parte de ella. La mujer junto a su marido comenzaron a extinguir las llamas. A este trabajo luego se sumaron vecinos y bomberos quienes se desplazaron al lugar. El rápido accionar de vecinos y de los propios afectados, además de bomberos, evitó que las llamas se propagaran a otras dependencias o casas colindantes. Según lo indicado por el afectado, las pérdidas superan los 10 millones de pesos y los antecedentes quedaron a disposición de la Fiscalía Local de Melipilla. Los delincuentes ingresaron al departamento y roban especies. El hecho afectó a HBV, hombre que dejó su casa sin moradores, y al regresar en la tarde, a eso de las 18 horas, se percató que desconocidos habían ingresado a su departamento y sustraído varias especies. Él o los delincuentes, para cometer el ilícito, escalaron hasta el segundo piso y tras abrir una puerta que se encontraba sin llave, sustrajeron dinero en efectivo, un notebook, una cámara digital y joyas, todo con un avalúo de 3 millones de pesos. Los antecedentes del hecho quedaron a disposición de la Fiscalía Local de Melipilla para su investigación correspondiente. Fiscalía Local de Melipilla